¿Te cuesta tener ánimo para enfrentar tu día? ¿Te sientes fatigado o cansado y no te provoca hacer absolutamente nada? Entonces posiblemente no estás durmiendo a la hora adecuada o no estás descansando lo suficiente. Si es así, hay algunos factores que pueden estar afectando tu sueño, pero el más importante siempre será la rutina que sigues antes de dormir. Mirar la pantalla de nuestro teléfono o televisor para entretenernos, leer unas cuantas páginas de un libro y muchas otras cosas que hacemos antes de finalmente cerrar los ojos para descansar, son pasos que aunque no lo creas, solo logran hacernos daño y pueden ser causantes de problemas en nuestra salud como el insomnio e incluso la diabetes. ¿Quieres conocer los errores que están causando que no duermas bien y la manera de corregirlos? Entonces quédate porque hoy el ente dice cómo hacerlo. Antes de empezar, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte para más recomendaciones relacionadas con estilo, cuidado y decoración de tu hogar. 1. Aunque parezca algo obvio, antes de dormir debes mantener apagadas las luces que están dentro de tu habitación y sus alrededores. La luz brillante, especialmente la luz azulada, disminuye la producción de hormonas que son necesarias para poder darle a nuestro cuerpo la sensación de descanso que debería obtener durmiendo. Si luego de apagar todo aún hay demasiada luz en tu cuarto que entre por las ventanas o por la puerta, entonces considera utilizar un antifaz al irte a dormir. Si requieres tener alguna luz cercana de tu cama porque te hace sentir más seguro encenderla para levantarte por ejemplo ocasionalmente de noche, es mejor utilizar lámparas con luces cálidas o de tonos amarillentos o rojizos. 2. La mayoría de los dispositivos electrónicos emiten luz azul. Es por eso que ver cualquier tipo de dispositivo electrónico con una pantalla a pocos minutos de ir a dormir es una de las peores cosas que podemos hacer. La hormona del sueño se ve alterada y no solo te costará más quedarte dormido sino que al día siguiente vas a notar que has descansado muy poco. Así que si quieres dormir mejor que nunca aléjate de tu teléfono, de tu computadora o de tu tablet por lo menos una hora antes de acostarte y si es posible deja los puestos a un metro de distancia de tu cama como mínimo para que ninguna vibración que estos equipos produzcan pueda despertarte. 3. Comer a altas horas de la noche no es recomendable, sobre todo si vas a caer en la tentación de comer comidas chatarra o alimentos muy pesados para luego irte a dormir demasiado lleno. Mientras intentas descansar, tu cuerpo está haciendo lo posible por digerir los alimentos estando acostado, que es mucho más costoso. Esto solo provocará que el sueño sea de mala calidad, causándote pesadillas mientras duermes e incluso acidez al despertar. Termina tu cena al menos unas dos horas antes de irte a dormir e intenta no consumir platos fuertes todo el tiempo. También debes evitar tomar demasiados líquidos por la noche ya que inevitablemente te despertarás para ir al baño. 4. La temperatura del cuerpo cambia a medida que se duerme. Al dormir nuestro cuerpo está frío y al despertar tiene una temperatura alta. Si tu habitación es demasiado cálida es posible que tengas dificultades para conciliar el sueño. La mayoría de las personas pueden dormir mejor en un clima templado a frío usando mantas que en un clima cálido o húmedo, por lo cual si se usa aire acondicionado se recomienda ajustar la temperatura del mismo entre 16 o 19 grados centígrados o si se utiliza ventilador usar la velocidad más rápida. También puedes abrir las ventanas para que el aire natural enfríe más la habitación. Estos pasos de ajustar el aire, el ventilador o abrir las ventanas debes hacerlos con anterioridad a la hora de ir a descansar, de manera que la habitación ya esté en una temperatura adecuada y cómoda para ti cuando vayas a dormir. 5. Por último, al irte a dormir necesitas estar en un estado de total tranquilidad. No hay una mejor sensación que cerrar los ojos y poder relajarnos, pero trabajar, ver noticias fuertes o películas de terror justo antes de ese preciado momento de paz solo provocan estrés y aumentan el nivel de adrenalina de tu cuerpo. Tómate las noches como un momento para liberarte de todo lo que hagas en el día y haz actividades que te den tranquilidad como bañarte con agua tibia, meditar, escuchar música suave o sonidos de la naturaleza antes de dormir. Crea un ambiente relajado que te permita conciliar el sueño. Tener un buen sueño hace que cualquier día se vuelva más productivo, aumenta el rendimiento que tenemos en cualquiera de nuestras labores y trae muchos beneficios en la salud tanto física como mentalmente. Por eso es importante buscar la manera en la que puedas descansar lo suficiente, empezando con tan solo ajustar tus horarios y las cosas que haces antes de dormir como las que ya te mostré hoy. Una vez que las apliques, no olvides decirme cómo te fue en los comentarios. Recuerda que también puedes seguirme en mi Instagram, arroba elente dice piso bajo. Allí comparto mi día a día contigo. Nos vemos pronto. Chao.